¡Nada a esos hijos de puta! Aquí Bowman. Parece que los ataques a la red de producción del cartel han vuelto a dar dividendos. ¿Qué ocurre? Tras obligar a la gringa y al yayo a reducir la pureza de la cocaína, los precios han bajado y la reputación del cartel... ...se ha visto muy dañada. Pero la putada para ellos, ¿qué hacemos? Tenemos a la gringa, pero el sueño aún quiere a un cabeza de lujo. El yayo dirige la producción desde su propia casa, donde está prisionero. Llevadlo al punto de reunión. Tendréis mucha oposición. Los guardias tienen órdenes de matar al yayo si intenta huir. Entendido. Más allá. Más allá. Más allá. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No puedes alimentar a alguien hambriendo sin comida, no puedes curar a los enfermos sin medicinas, no puedes satisfacer la demanda sin producto. No, no. 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 Gracias. 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 Despejado, ¿cómo vais los demás? Yo conduzco. Allá vamos, viste. ¿Listos? Vamos, abrid fuego. Entendido. ¿Listos? 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 Se acerca un helicóptero. ¿Listos? 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 No, no, no. ¿Qué fue eso? Deja, veo. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pena han enterado? Güey, es un caso de... Ya veo el objetivo. Objetivo marcado. ¿Listos para atacar? Objetivo muerto. Eh, todo despejado. Vale. Objetivo marcado. Vale. Objetivo marcado. Poder, antes, Bahasha cofín, güey, Quedera. Cuidado, cuide. 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 Las personas que desean ser adjudables y no quieren ser consideradas maldonas, nunca consiguen lo que quieren. No ganan millones de dólares al mes enviando productos por todo el mundo. No tienen una hacienda ni cientos de sicarios listos para morir por ellas. Así que, chicas, sean mandonas. Si se comportan de forma cohibida en vez de ser unas cabronas, nunca serán las pinches que... No hay nada. No, no, no. No, no, no. A esos tíos les da igual. Ellos lo siguen y le rezan a la Santa Muerte. La fe da mucha fuerza y es impredecible. Sus sicarios lucharán con uñas y dientes para protegerlo. Esto no va a ser nada fácil. Esa fe en el cardenal es justo el motivo por el que hay que liquidarlo. Si nos cargamos la fe del cártel, será mucho más fácil luchar contra esos mamones. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Oye tú, acércate Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué pasa? Veo al jefe de la refinería, a ver qué nos cuenta ¿Esto qué es? ¿Quién chingados eres tú? Traemos un mensaje Deja de hacer negocios con el cartel No tengo ni idea de qué mierda me están hablando Corta el rollo Sabemos que le suministras precursores a Santa Blanca Y queremos que pares Mire, esta empresa mantiene libertad viva Si Santa Blanca no consigue lo que quiere, nos matarán No puedo hacerlo, ¿me entienden? Vale, a ver si lo entiendes tú Si no dejas de abastecer al cartel, nos cargaremos las torres Chínganse, pinches gringos Este tío es más terco que el general MacArthur Parece que vamos a tener que hacerlo por las malas Preparaos, nos vamos a las torres de perforación Tráiganme la cabeza de uno de estos forasteros y los recompensaré con un millón de dólares Tráiganme la cabeza de uno de estos forasteros Ahí está una de las torres Liquidémosla Fuego Objetivo Objetivo Un tiro tiro entre la unidad y el cártel Mierda, es el enemigo Cúrate Joder, nos han visto El C4 está preparado Esperamos, cabrones Mierda, al ataque Mierda, están violando tropas de la unidad Mierda, abone la W ¡Gracias! 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 Tenemos un problema. Vienen soldados del carcel. Estamos enviando las unidades delgadas para que le brinden aportes resistentes. ¡Granada! ¡Granada! ¡Abrir fuego! ¡Vamos! ¡Fuego eliminado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!